Oración de la mañana del día de hoy, domingo 26 de diciembre. Te invito a que en estos momentos dejes todas tus preocupaciones. Siéntate un ratito. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero sé que si rezamos juntos al Señor, tu día será más bendecido. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, aquí estoy dándote las gracias por la gran oportunidad que me das de conocerte y ponerme en tus santas manos. Te agradezco sobre todo porque tú eres grande, bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Y por eso quiero estar contigo, porque me muestras tu amor y tu gran misericordia todos los días de mi vida. Y eso para mí es algo maravilloso. Oh Señor Jesús, qué grande eres y qué bello es tu amor. Por eso te doy las gracias y te bendigo con toda mi alma. Y en estos momentos de angustiosa espera, te suplico, Señor Jesús, que me liberes de todas mis angustias. Sabes que hay muchas penas en mi corazón. Durante este año pasaron muchísimas situaciones y no todas fueron fáciles. Y eso me causa muchísimo sufrimiento. Por eso, Señor, libérame, te lo suplico, de todas las cosas que me causan dolor. Libérame de todo aquello que me causa culpa y desesperación. Me quiero poner en tus santas manos, con la gran confianza, Señor Jesús, de que la vida junto a ti es total y absolutamente maravillosa. Pero no me dejes, Señor Jesús, y hazte presente, te lo suplico, con todo mi amor, para que me cambies completamente hoy y toda la vida. Y aquí estoy, Señor Jesús, para pedirte que me transformes completamente en una persona nueva. Me ofrezco solamente a ti, Señor, con la plena confianza de que tú sabes hacia dónde llevarme, de que tú sabes lo mejor para mi vida y para mi corazón. Por eso, Señor, en tus santas manos quiero ponerme con la gran confianza de que si estoy contigo, cosas maravillosas van a suceder y eso será algo increíble. Por eso, te alabo y te bendigo con todo mi corazón y te doy las gracias por todas las cosas bellas que haces en este mundo para mí y para toda mi familia. Te agradezco sobre todo porque hoy es domingo, hoy es tu día, mi Señor, y eso me llena de muchísima esperanza, de gran júbilo y de inmensa alegría, porque grande es tu amor para con todos, en especial para conmigo. Y además, Señor, quiero pedirte que me llenes de alegría, de esperanza y de muchísimo regocijo. Tú sabes que hay cosas que me preocupan y cosas que me angustian. Por eso, te suplico, mi Señor, ayúdame e infunde en mí muchísima alegría para que siga adelante con amor, con entusiasmo y, sobre todo, con muchísimo optimismo, porque hay veces en que me desanimo, hay veces en que me siento triste, hay veces que amanezco sin ganas de hacer nada y me siento muy débil, solo y abandonado, pero confío plenamente en que si tú me bendices, cosas maravillosas van a suceder en mi vida y en todo mi ser. Y por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón. Oh, Señor Jesús, te agradezco por el día, por el sol, por la oscuridad, te agradezco porque tengo alimento sobre mi mesa, te agradezco por el frío y por el calor, por las cosas buenas y por las cosas malas, porque ahora me doy cuenta de que todo, absolutamente todo, contribuye a mi bien y eso hace que me sienta muy contento con el corazón agradecido y lleno de muchísima voluntad para amar a los demás, en reparación de todas las cosas, Señor Jesús, que he cometido a lo largo de mi vida. Yo sé que soy un pecador arrepentido, yo sé que he cometido y cometo muchos errores, por eso ayúdame, Señor. Y te suplico, Señor Jesús, que me ayudes dándome un corazón muy valiente. Hay veces en que me da miedo lo que pueda pasar, hay veces en que simplemente no sé cuál es el futuro. Por eso te pido que me ayudes y que te hagas presente, fortaleciendo mi corazón, porque me da miedo lo que pueda pasar, me da miedo lo que va a venir, me siento desconcertado, solo y abandonado. Por eso fortalece mi corazón y recuérdame que cosas hermosas van a suceder y que no hay razón para desesperarme, angustiarme o perder la esperanza, porque tú estás conmigo y esa es una gran garantía de que cosas lindísimas me van a suceder. Y recuérdame, Señor Jesús, que tú intervienes para el bien de todas las personas que amas, de todas las personas que se encomiendan a tus oraciones. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico. Hay veces en que simplemente siento que todo está perdido y que ya no se puede hacer más nada, pero ayúdame a confiar en que si me pongo en tus manos, cosas lindísimas, cosas maravillosas van a suceder a mi alrededor. Sobre todo te suplico en estos momentos que protejas de mi familia. Hoy es domingo y tú sabes que quiero mucho a mi familia y me da miedo que algo malo les pueda pasar. Por eso cuídalos, protégelos, acompáñalos para que el día de hoy y siempre vayan con tu protección y se sientan libres de temor, de angustia y de dolorosa desesperación. Y por último, Señor, te suplico por todas las familias que en este momento se encuentran tristes, desesperadas y angustiadas por alguna situación difícil. Por favor, sé tú su consuelo, su esperanza y la razón para seguir adelante, de tal manera que nadie en este domingo se sienta solo y abandonado, sino que todos te encuentren a ti y descubran un gran consuelo en tu sagrado corazón. Además, Señor, en este día te prometo que me voy a detener a hacer oración. Por todos mis familiares que están lejos, hoy haré el esfuerzo de acordarme de ellos y ellas y rezar por ellos para que estén muy bien y para que dondequiera que se encuentren gocen de alegría y de gran felicidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso y te deseo de todo corazón que la gracia de Dios esté contigo y con toda tu familia. No se te olvide que hoy es domingo y nuestro Señor te está esperando en la Santa Misa. Ánimo, no lo hagas esperar. Amén. Gracias. 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 Gracias.